Marina Pinto es una joven artista textil de Mollina que participa en Recuperarte y nos hace partícipes de su amor por el mundo textil. Nos presenta a Teresa, artista del bolillo a la que quiere rendir un homenaje. Y viendo la complicidad que tienen ambas, seguro que el resultado de su colaboración en el proyecto será espectacular. Gracias.